Música Atención porque mientras la actividad política sigue e Isabel de Azayuso sigue y después del ataque que recibió por parte de Génova, la Génova en la cual estaban en aquel momento Pablo Casado, Teodoro García Egea, etc., pues ocurre lo que tiene que ocurrir, obviamente, que si la población madrileña quiere a Isabel de Azayuso y la vota, pues como no la va a querer el PP y evidentemente bueno pues ha tenido su congreso, el congreso del PP de Madrid y ha salido respaldada por más del 99% de los votos, anda que los que decían que no valía para presidenta del PP de la Comunidad de Madrid se han lucido, más del 99%, vamos debe ser alguno que se ha equivocado al ir a meter la papeleta y la ha metido en otro lado, porque vamos, ya me dirán ustedes. Bueno, vamos a ir con esto, pero déjenme antes que les dé un consejo y que les hable de una cuestión que puede salvarles la vida, literalmente. Yo no sé si sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos, que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%, que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro propio hogar y que por todo ello pues nace en España el proyecto del que yo le estoy hablando. El proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio pones a proteger tu vida? Llama ahora al teléfono en 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Bueno, vamos a empezar. Rubén, quiero que veamos algunas declaraciones que se han producido en ese congreso del PP madrileño donde Isabel Yazayuso, repito, ha vuelto a remarcar y ha dicho, por supuesto que hay que gestionar, por supuesto que tenemos que saber bajar los impuestos, reducir gastos, reducir deuda. Por cierto, en estos momentos, simplemente para que ustedes hagan una idea, una comunidad pésimamente gestionada, no mal, pésimamente gestionada, como Cataluña, está en torno a 82.000, 83.000 millones de deuda. Una comunidad bien gestionada, como la Comunidad de Madrid, está en 32.000. Pues esa es la diferencia, ¿verdad? Vale, pero amén de eso, Isabel Yazayuso lo ha dicho claramente, hay que dar la batalla ideológica. Si ellos implantan su violación del Estado de Derecho, no habrá garantía para que venga una empresa. Si ellos implantan su adoración por los porros y los ocupas, no habrá nadie que quiera invertir en España. Si ellos siguen incrementando los gastos y el saqueo fiscal, no habrá creación de empleo, no habrá poder adquisitivo y por todo ello hay que dar una batalla ideológica. Contra el comunismo y contra el socialismo. Vamos a escucharla. El sancismo busca problemas donde no los hay para fabricar una realidad paralela. Y lo peor aún es los políticos que piensan que lo que pasa no va con ellos, que huyen de los problemas por su afán, por la seguridad y la tranquilidad. Ya un gobierno totalitario, incapaz, se une a aquellos que quieren aniquilar pueblos, como ocurre con Ucrania y el comunismo, que está provocando éxodos masivos también en Venezuela y acaba con la vida y las aspiraciones de quienes se enfrentan a él y vienen a vivir a Madrid. Los amigos del terrorismo, de las narcodictaduras, de las dictaduras populistas, están hoy en el gobierno central. Todos los españoles, lo hayan votado o no, están comprobando en primera persona que ni el socialismo y menos aún el sanchismo funcionan. Y si eligen prosperidad la próxima vez, yo cada vez les veo con más ganas. Rubén, ¿qué te parece? ¿Es una cuestión solo de gestión? ¿Es una cuestión de gestión y batalla ideológica, de batalla cultural? Yo, desde luego, estoy en todas las batallas culturales que puedo y en todas las batallas ideológicas también. Y, bueno, un ejemplo de batalla cultural y batalla ideológica, yo estuve diciendo en esta mesa en el mes de marzo y luego en el mes de abril que teníamos las temperaturas por lo baja históricas y récord. Y ahora que hemos tenido una semanita de un poquito de calor, pues ya han aparecido don Íñigo y Rejón y doña Mónica García a meter miedo, a meter miedo y a meter miedo, mientras que han estado los dos meses anteriores ocultando el tema, ocultando las cifras y ocultando los datos. Pues por eso es por lo que hace falta dar las batallas ideológicas y las batallas culturales, para frenar su miedo con ideas, con la verdad y con la defensa de lo que verdaderamente merece la pena para que la gente pueda vivir mejor. Porque si tenemos hasta que compartir la lavadora, como ha querido pedir el ministro Garzón esta semana, todavía ministro, increíblemente, no vamos a vivir mejor, vamos a vivir peor y lo justifican siempre con lo peor. Mi enhorabuena a Isabel Díaz Ayuso y destacar que tiene por delante un trabajo ingente, porque le han dejado el partido en el hueso. Y ahora voy a dar los datos de eso. Pero quiero parar simplemente para decir que hace falta menos partitocracia y más participación ciudadana, que es una de las cosas y de los problemas que se están viendo. Y que en esta partitocracia y con la gestión de Ana Camins, que ha sido una de las grandes escondidas, aunque tenía el discurso el viernes de más de media hora, le ha dejado el partido absolutamente en el hueso. Tanto es así que de 3.000 compromisarios, 400 se han quedado sin escoger y tenían que cambiar un poquito la distribución, con unas determinadas sillas y con alguna de las cosas, y que el Partido Popular de Madrid presumía de hasta 100.000 afiliados, con cifras que bailaban de los 92.000, 94.000. Bueno, pues Ayuso tiene el 99% de los votos, pero no han votado ni siquiera 10.000 personas del total de la afiliación. Entonces, por eso y con esos datos, es con lo que vemos quien le ha dejado el partido en el hueso y que la ciudadanía se separa de estos partidos políticos porque son estructuras partitocráticas, alejadas al final de las demandas de lo que sucede y de la práctica real. Porque si vamos también a la cuestión de las drogas, pues es que ahora entonces lo dejamos para después. Pues vemos en toda otra serie de temas de cómo lo que están haciendo es justificar que vayamos a vivir peor. Es que esto no puede ser. Mientras que el siglo XX ha sido un siglo de crecimiento y en el que la clase media se consolida en España, en Europa, en Occidente, pues ahora la gran perjudicada es la clase media y ese es el gran problema. Y con estos discursos de Garzón, el de los proponidos, de Mónica García, la del Canoe y del Barrio del Retiro y de Íñigo Errejón, que está cobrando más de 100.000 euros al año y que no se destacó por ser un gran servidor público como cuando estaba vinculado a la Universidad de Málaga, pues que se dedican a meterle miedo a la población, a ir a sus sensaciones más primarias para que estemos en un susto constante porque después de dos meses de más frío que nunca ha venido una semana de un poquito de calor. Bueno, vamos a ver la respuesta. Felipe Sicilia, desde el Partido Socialista, la verdad que el argumento, no sé, la fuerza que puede tener esto, dice que al igual que Feijo, se hace con el poder sin ningún rival. Anda que Pedro Sánchez es una persona que comparte el poder, y oiga, que yo sepa, el 4M les ha pegado un baño de mucho cuidado, ¿no? Isabel Díaz Ayuso, a lo mejor al rival que no tiene se está refiriendo al suyo propio. Váyanse ustedes a saberlo. Vamos a verlo. Como bien saben, hoy comienza el Congreso del Partido Popular en Madrid, donde Ayuso será proclamada presidenta del Partido Popular en esta comunidad. Ayuso, al igual que Feijo, se hace con el poder del Partido Popular en Madrid sin ningún rival, sin ningún contrincante, sin debate, sin voces que se atrevan a destapar las vergüenzas de su partido. Ayuso se hace con el poder en el PP de Madrid cortando la cabeza de Pablo Casado y con el beneplácito de Feijo, un líder que fue sin duda designado por la propia Ayuso con la condición de que tapara la corrupción que le asolaba. Y quiero que escuchemos también a Adriana Lastra. Ella se refiere a Feijo. Según Adriana Lastra se está blindando la corrupción que hubo en etapa de Casado. Ahora, por lo visto, Adriana Lastra se ha convertido en casadista. Es una cosa maravillosa. Qué malo era Casado, era todo un fascista, era todo un facha, hasta que cae, momento en el cual dice, pues si es que nos encantaba. Pablo Casado nos encantaba y Teodoro García Egea todavía más. Vamos a escucharlo porque viniendo, y creo que recuerden esta la cifra, de un partido que ha sido condenado en su gestión, ¿vale? Caso eres, por nada más y nada menos una corrupción de 682 millones de euros, la verdad es que hay que tener ganas para meterse en el fregado de decir ustedes están compartiendo la corrupción, la santifican. Escúchenle, Adriana Lastra. Hoy, Feijó bendecirá la corrupción del Partido Popular de Madrid que otros, como Casado, trataron de denunciar. En el Partido Popular de Feijó no hay regeneración, solo degradación, porque, miren, ya no se trata solo de exaltar la corrupción como su virtud cardinal. Se trata de algo que el señor Feijó ha convertido en su estrategia y que solo puede responder a la ignorancia o a la mala fe, y en ambos casos es preocupante. Rubén, ¿qué te parece? El modelo Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en toda una pesadilla para el Partido Socialista. Saben perfectamente que la tienen que atacar porque saben que es la fórmula que sí que funciona. Es decir, no solamente una cuestión de gestión, gestión, gestión. Feijó aludía mucho más a esa gestión, y muchísimo menos a la parte ideológica. Ayuso, sin embargo, se iba a la batalla ideológica. Saben ellos, en el Partido Socialista, precisamente, que tienen que combatir a Isabel Díaz Ayuso porque saben que esa fórmula es la que les quita a ellos el poder. Por lo menos, desde luego, no solamente a corto, sino a medio y a largo plazo. Las cosas de Feijó, algunas a mí me hacen bastante gracia particular. Decía, por ejemplo, Raquel Tejero, en una crónica, de que Feijó no se ha metido en nada del PP de Madrid, porque es que ni los conoce. Es que no sabe ni quiénes son, ni a quién hubiera podido haber nombrado. Y tanto es así, si tanto le preocupa la gestión, pues que hubiera empezado por su propio proyecto. Ha tardado y está tardando. Es que no ha terminado de cerrar su propio comité ejecutivo. Y ha sido hoy cuando lo único que ha hecho ha sido reconfirmar que vaya a gran éxito a Cuca Gamarra, a Maroto y a Ponce, sus respectivas portavocías en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, respectivamente. Entonces, si quiere gestionar, pues que empiece gestionando su propia casa y que empiece a conocer un poquito lo que tiene ahí dentro. Desde luego, la cuestión está en que entre Feijó y Ayuso hay dos modelos muy bien diferenciados. Y que esa batalla cultural y esa batalla ideológica son las que hay que dar. Isabel de Ayuso lo que está haciendo muy bien es entrar al barro y entrar en la contrapropaganda. Es que a la contrapropaganda de esta izquierda, que además está al servicio de las oligarquías y de un determinado modelo globalista, solo se la puede vencer con herramientas de contrapropaganda. Esa es la cuestión. Y que además Isabel Díaz Ayuso molesta especialmente porque es mujer. Le han querido quitar el carné de mujer estas señoras que van de igualitarias y de ser las grandes precursoras del feminismo. Pues le quieren quitar el carné de mujer a Isabel Díaz Ayuso, a Macarena Olona, a aquellas que más molestan precisamente en esta condición y que no se adaptan a estos esquemas tan absolutamente cerrados de lo que pretenden defender y de esos traumas. Le lanzaban en el Congreso también un gran recado a la señora Irene Montero, porque sus méritos son los que son, al fin y al cabo. Y entonces ella molesta por su condición de mujer, que si pudieran le quitaban hasta el DNI. Si a Macarena Olona ya le han quitado la condición de Salobreña, a Isabel Díaz Ayuso, si pueden, le quitarían la condición de mujer. Vamos a ver otro fragmento de ese Congreso. Isabel Díaz Ayuso explicando en qué consiste su programa. Un programa que, repito, ¿tiene parte de gestión? Sí. ¿Tiene parte de batalla ideológica? Muchísima. Vamos a escucharla. Cuando tenemos al gobierno más autoritario desde la dictadura, está erosionando todas las instituciones que le recuerdan los límites de derecho, la justicia, el Congreso. Este Congreso lo que pretende también es abrir las puertas y las ventanas a los españoles que quieren un cambio político que es imprescindible para España. Bueno, Rubén, que veo que tienes ganas de ir pasando ya y no me extraña al famoso asunto de los porros. Yo, de verdad, que yo no llevo a entender muy bien, bueno, lo entiendes viendo dónde están algunos de los colectivos de determinados partidos. Pero, claro, que tú llegues a pensarte que un gran arma electoral es favorecer el consumo de cannabis, yo no sé exactamente en qué cabeza entra. En un momento vamos a explicar cuál es el resultado médico, clínico, sobre personas, sobre jóvenes, por precisamente el consumo de cannabis. Bueno, esta gente, y ahí lo van a ver, Mónica García, es médica, es médica, médica y madre, por cierto. Lo ha repetido unas 500 millones de veces, pero bueno, yo no entiendo cómo pueden devaluar esta cuestión. Los datos que les vamos a mostrar en un momento son los del Plan Nacional contra las Drogas del Gobierno, del Gobierno. Del Gobierno en el que forma parte Podemos. Bueno, lo devalúan, dan una imagen absolutamente distinta. Según ellos no pasa nada. Por un consumo, dicen, un consumo moderado. Y quién lo va a controlar, quién lo va a controlar, hijos míos. Pero bueno, te pido una primera valoración de por qué se meten ahora en esta historia. Es una cuestión de despistar, es una cuestión de que en el fondo quieren primar a determinados colectivos, es una cuestión de que su sectarismo ya les lleva este tipo de locuras. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, es una cuestión de que van a buscar el máximo enfrentamiento semana tras semana en la Asamblea de Madrid para ver si rascan algo de cara a las próximas elecciones de mayo. Y la verdad es que tienen por dónde ganar. O sea, es preocupante el escenario de que si no ganan incluso, que podría ser otra vez así, si no ganan en la Asamblea de Madrid y consiguen su mayoría, podrían ganar el Ayuntamiento. Entonces, están jugando en muchas arenas y están viendo a ver cómo movilizan todo lo que puedan movilizar para por lo menos ganar alcaldías importantes incluida para el Ayuntamiento de Madrid. Desde luego, este debate en la Asamblea de Madrid no tiene sentido, sería una competencia nacional y que además es especialmente insultante cuando la Comunidad Valenciana está, por ejemplo, dando guías de sexo químico para jóvenes y de otras cosas bastante estrambóticas. En cualquier caso, yo creo que este debate habría que tenerlo con muchísima seriedad porque hay alguna serie de drogas que son legales, tabaco, alcohol especialmente, incluso hasta el café o el azúcar tienen efectos muy, muy, muy negativos y que en otros países de nuestro entorno europeo ya se usan este tipo de sustancias de forma teuropeútica y de forma recreativa y que además lo hacen de forma muy, muy, muy medida. Es decir, cada persona tiene un máximo cada cierto tiempo de acceso a este tipo de cosas, se les cobra impuestos y esos impuestos van a sus planes nacionales contra drogas y a mejorar la vida de la ciudadanía. Dicen algunos expertos con impactos positivos en la lucha contra las mafias. Aquí en Madrid, y por eso es por lo que es tan importante tener este debate con seriedad, sabemos que hay zonas donde esto se tolera. Entonces, donde, o sea, tenemos... Ahora ya estamos hablando ya no solamente de tolerar, sino de legalizar. Ya. Y según Mónica García dice, ¿esto no va a disparar el consumo? No, si le parece lo va a detraer. Es decir, que usted frivolice con el consumo de drogas. Que usted diga que no pasa nada. Que usted diga que, oye, puede tener hasta efectos, hasta benéficos para la salud. Que usted favorezca su compra y dice, pero esto no va a favorecer el consumo. Entonces, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Yo no iba a entenderlo. Bueno, bueno, sí. O mejor dicho, se entiende perfectamente. Vamos a ver el cruce de declaraciones que ha habido con respecto a esta historia de los porros, con respecto a la historia del cannabis, del consumo del cannabis, que están, repito, empeñados en Podemos en que se legalice su consumo. Vamos a verlo. Primero, escuchando a Mónica García, la versión de Mónica García. Atención. Como saben, este jueves traemos una iniciativa para la regulación integral del cannabis en personas adultas. La legislación actual no solo no logra ningún indicador positivo, sino que lo que hace es provocar el aumento de los indicadores negativos. Un mayor consumo del mercado negro y la proliferación de productos que están adulterados. La regulación protege la salud y la seguridad de los usuarios adultos. Aleja el cannabis de los menores y mantiene los beneficios fuera del mercado negro. Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Escuchen. El tema de las drogas no se puede frivolizar y no me pueden decir que son los casos. Eso es una auténtica barbaridad, una frivolidad. Y, desde luego, aunque no sea popular, pienso dar una batalla en contra de las drogas. Bueno, déjenme que les muestre en medio de este debate Podemos quiere la legalización del cannabis, quiere que se puedan consumir porros y asegura que no pasa nada. ¿Vale? Isabel Díaz Ayuso que le ha contestado de verdad, ustedes están mal. Están muy mal de la cabeza. ¿Vale? Atención. Esta información que están viendo aquí no está sacada de ninguna aglomédica, no está sacada de ningún sitio extraño, está sacada del Plan Nacional contra la Droga del Gobierno de España. El Gobierno de España lo conforma el Partido Socialista y el Partido Comunista. Podemos. ¿Vale? Y está sacado de la misma web donde se escribe los efectos a la movilización para cualquier persona que esté consumiendo ese cannabis. ¿Vale? Yo se los voy a leer. Pero esta información, repito, está avalada por los mismos que luego le están diciendo a los jóvenes que no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿por qué ustedes cuando recaban este tipo de información de cuáles médicos lo que les dicen es todo lo contrario? Están engañando a la población. Le están diciendo que no pasa nada porque prefieren una población hiperdependiente de un sistema público de sanidad, hiperdependiente de asistencia para que ustedes manejen todavía más presupuesto. ¿Han llegado a ese punto de ser capaces de pervertir a la población con tal de tener el control pleno? Vale. Esto es lo que aparece en esa web, repito, del Plan Nacional Contra la Droga Oficial del Gobierno. Efectos a largo plazo. Problemas de memoria, de pérdida de memoria, problemas de aprendizaje, peor resultados académicos. Podríamos decir, bueno, no pasa nada. Bueno, yo creo que sí, sinceramente, pero atención a lo que viene después. Abandono prematuro de los estudios y atención, dependencia, 7-10% de los que lo prueban. Es decir, adicción. ¿Vale? Atención, trastornos emocionales. ¿Cuáles? Ansiedad, depresión y determinados trastornos de la personalidad. Enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer. Esto les debe parecer poca cosa. También, trastornos del ritmo cardíaco, arrendas, psicosis y esquizofrenia. O sea, atención a lo que muestra el propio PAN Nacional contra la droga y que esta gente le está diciendo a los chavales no pasa nada. No pasa nada por perder por completo tu ritmo académico. No pasa nada por tener problemas de memoria. No pasa nada por tener arritmias. No pasa nada por tener depresión. No pasa nada por tener ansiedad. No pasa nada por tener directamente esquizofrenia o psicosis. No pasa nada. No pasa nada. O es que hay determinados partidos que consideran que cuanto más dependientes sea la población, mejor para ellos porque controlan todo el gasto público. Yo de verdad no sé en qué punto la gente ha terminado o en estos partidos ha terminado directamente de perder el contacto con la realidad. O sea, es una droga. Es una droga. Hables con quien hables de equipos psiquiátricos y demás te dicen que el trastorno, el efecto en la cabeza, el efecto sobre la actuación cerebral es alto. Es alto y muy dañino. Y les da olímpicamente lo mismo. Con tal de conseguir cuatro votos, con tal de conseguir una población más hiperdependiente de su gasto sanitario, yo no llego a entenderlo, Rubén. De verdad que me parece que alguien ha perdido aquí ya el oremos pero hasta el punto máximo con esto de los porros. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que todo el conglomerado de Partido Socialista, Más Madrid, Más País, Podemos, Madrid en pie, se quieran llamar como se llamen, quieren, desean y trabajan y trabajan por una sociedad más dependiente, más imbécil, con carencias absolutas de capacidad crítica y que al final vayan a estos efectos de agrupación y de que necesito que el Estado me arregle, me proteja o me imponga incluso determinados pasaportes que yo desde luego a lo largo de todos estos dos años que hemos vivido no he estado en nada a favor. Pero en esto y yo que soy abstemio pues no, yo lo que defiendo, lo que defiendo es una sociedad adulta y responsable, precisamente, todo lo contrario a lo que creo sinceramente que buscan estos partidos políticos que están al servicio de determinadas agendas muy peligrosas. Entonces, yo no estoy a favor ni de prohibir el alcohol ni de prohibir el tabaco, no bebo casi nunca y no fumo tabaco, tampoco me fumaría un porro de estos y yo, además, con la famosa ahora decana de ciencias políticas de la Complutense, es un sitio en el que también habitualmente había esta sustancia de forma habitual, ¿no? O sea, yo la he tenido fácilmente al acceso, pero no la he querido porque no la quiero para mí porque sé que tiene este tipo de efectos pero yo dejaría a la gente una mayor capacidad de elección y de que haya capacidad de que se use especialmente, desde luego, con el caso del cannabis en particular, con efectos terapéuticos y si alguien lo quiere usar con efecto recreativo que en España, por cierto, es ya en parte legal tener para consumo propio o por lo menos no es ilegal, lo que no se puede hacer es venderlo, comercializarlo, etcétera, etcétera, pues no sería, yo no veo especialmente el problema dentro de esa sociedad adulta y madura, lo que pasa aquí es que están haciendo una campaña, una más, porque esto en la Asamblea de Madrid no va a ningún sitio, pues para distraer al personal y porque la batalla por Madrid, incluido el Ayuntamiento de Madrid en este año que nos queda, va a ser muy, muy, muy dura. Yo sinceramente sí creo que ellos están apostando por una campaña para el consumo, o sea, es su público, o sea, lo siento mucho decirlo así, pero es que ellos tienen colectivos que efectivamente sí son colectivos de consumo de cannabis y sí son colectivos que les están pidiendo esto. A mí lo que me parece es enloquecido porque todo lo que hemos contado de las dolencias médicas que puede producir es totalmente cierto y te lo respaldan todos los cuadros médicos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Resulta que ellos mismos que están promulgando la Agenda 2030 que dice que no podemos consumir carne, carne no. Pero porro sí. Es que esto es especial. Dice, chuches no, pero abortar sin conocimiento de los padres, sí, porque es que te va a ir de maravilla. O sea, yo sinceramente creo que están lanzando unas campañas que son demoledoras para la propia persona. Es decir, ellos saben perfectamente, ¿pasa algo por comer carne? No es que no pase nada, es que es bueno, pero la carne no, usted tiene que limitarse. O sea, cuidado con las grasas. Ahora, inflese a porros hasta arriba, que no va a pasar absolutamente nada. No, sí, claro que pasa. Pasa que esa persona acaba siendo hiperdependiente. Pasa que acaba teniendo depresiones, pasa que acaba teniendo esquizofrenias, pasa que acaba teniendo psicosis, pasa que acaba teniendo un sistema, una salud absolutamente vulnerable. Claro, ¿quién es el que les va a vender a esa gente un sistema asistencial, un sistema de bienestar? La persona que sale a flote, la persona que te monta una empresa, la persona que encuentra un buen puesto de trabajo, lo primero que empieza a defender es su propiedad privada. Lo siguiente que defiende es su libertad. Y lo siguiente que defiende es que no le confisquen fiscalmente. Ellos que buscan, buscan eso, no buscan personas hiperdependientes. Les encantan, les encantan. El comunismo habla tanto de los pobres y lo único que hace es multiplicarlos. Parece como si les gustasen. Y la pequeña cuestión es que al final acabas pensando y dices, perdón, si usted efectivamente a quien le quiere captar el voto es aquellas personas que dependen no de su patrimonio, no de su trabajo, no de su riqueza, no de sus recursos, sino del sistema público, cuanto más personas hiperdependientes, mejor. Yo sinceramente creo que sí que hay un intento por su parte de divulgar el consumo y saben perfectamente cuáles son las consecuencias. Las consecuencias son malas para la población. Y es el modelo al final venezolano, en esto también tiene razón Isabel de Zayuso, modelo argentino y modelo de otros países que yo, de luego, no se lo deseo para España, pero al final lo que hay que hacer es, en mi modelo general de sociedad, es menos prohibir o menos limitar y más dar alternativas. Yo lo que le pediría al señor Almeida, por ejemplo, es que deje de cerrar el retiro cada vez que llueve un poco más o que hay un exceso de calor. Los madrileños lo que necesitamos es el retiro abierto para los que no vamos a pagar el canoe como la señora Mónica García, pues nos podamos tirar en el césped del retiro o estar cerca del estanque. Entonces, que no nos quiten eso y que no colaboren contra eso, porque al final lo que sí que sucede, y esto es aún más grave, es que se siguen sucediendo las epidemias de los opiáceos, que son drogas terribles, que se venden con receta y que lamentablemente algunos médicos y algunas médicas y madres se dedican a meter en la receta electrónica con demasiada facilidad. Hay que dar alternativas, hay que dar salud y hay que conseguir que la sociedad sea madura, atenta y que tenga distintas posibilidades, como con el transporte, que quien quiera ir en coche, que vaya en coche, y quien quiera ir en transporte público, pues que vaya en transporte público, que nos dejen de limitar. Isabel Díaz Ayuso, atención a cómo habla y cómo mezcla efectivamente el comportamiento y los deseos ideológicos del comunismo relacionados con esta campaña que estamos viendo y el consumo de porros. Y vamos a estar en contra de todas esas políticas que tiranizan, que empobrecen y que acaban con la sociedad. Y no le pienso decir a los jóvenes que se fumen dos porros, que alguien les va a regalar una paga y el aprobado, porque esa miseria me niego a que esté en la Comunidad de Madrid. Combatiremos todo ello y lo veremos nuevamente en las urnas el año que viene. Muchas gracias. la semana observando la batalla que se traían en teoría entre la parte comunista y la parte socialista, si quizás se le puede llamar así dentro del gobierno, con respecto a las famosas bajas por menstruación. Bueno, vamos a ver unas declaraciones en las cuales el gobierno dice que ya hemos conseguido por fin hemos garantizado este derecho y yo simplemente quiero recordar una cosa. La baja por menstruación dolorosa existía ya. La baja por menstruación dolorosa se concedía ya en el momento en el que un médico certificaba que efectivamente lo que se estaba diciendo tenía veracidad y que evidentemente tenía ese dolor y por lo tanto quedaba incapacitada la mujer para trabajar. Y a partir de ese momento se concedía esa baja. Lo han regulado. Según ellos dicen que es para la dolorosa, pero da toda la sensación de que esa regulación lo que pretende es generalizarme que va a haber presión sobre los médicos para que se acepte sin más. Es decir, que menstruación dolorosa o no la mujer se podrá coger X días más. A partir de ese momento ¿qué es lo que va a decidir el empresario? ¿Quién le compensa más? Es decir, ¿se ha generado o no se ha generado una barrera para la incorporación de la mujer? Y dirá mucha gente maldito empresario. Pónganse ustedes a montar una empresa. Cuando ustedes monten una empresa y cojan a la persona que menos trabaja me lo explican. Pero en el momento en el que ustedes tengan que jugarse su dinero como hacen los empresarios evidentemente preferirán a la persona que más trabaja. ¿Quién el gobierno paliar eso? Lo puede hacer compensando a las empresas para que no discrimines. ¿Qué es lo que ha hecho? Intentar generalizar estas bajas por menstruación pagadas, obviamente, sin darle una partida adicional de recursos a la empresa. Es decir, le pone entre la espada y la pared al empresario. ¿Muchos qué van a hacer? Pues evidentemente intentar no contratar a mujeres. ¿Por qué? Porque acabas de generar un nuevo obstáculo. Pero el Partido Socialista lo ve de esta manera. Atención. Isabel Rodríguez. Pero sin duda es de esos consejos que recordaremos porque en él aprobamos un nuevo avance para las mujeres, un nuevo avance para la democracia en nuestro país. Cada vez que avanzamos, avanzamos todas. Avanza también la democracia española y en este Consejo de Ministros hemos tenido la ocasión de aprobar un proyecto de ley de que le dará cuenta la ministra de Igualdad. Un proyecto de ley que nos permite continuar, como decía, ampliando los derechos que iniciamos hace 12 años con la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Un proyecto de ley que tiene por objeto revertir algunos de los retrocesos que después otros gobiernos protagonizaron y que tuvieron el rechazo de una inmensa mayoría de mujeres. ¿Qué opinas, Rubén? ¿Se ha generado un nuevo derecho o se ha generado un nuevo derecho? En todo el tema de igualdad hay que hacer contrapropaganda como hace Isabel Díaz Ayuso y yo por eso en este tema no quiero dejar de recordar que en el tema específico de mujeres hemos bajado en los rankings que evalúan de forma independiente y esta semana también en el tema de igualdad incluso con el tema LGTBI también por el colectivo Rainbow Europa se denunciaba que con la gestión de este gobierno todas las personas no heterosexuales han visto también reducidos sus derechos o sea que al final los resultados de las políticas de estas personas que dicen que defienden a las mujeres a los más desfavorecidos y a los desempleados y a los que no son heterosexuales lo que hacen es que al final perjudican a las mujeres a quienes no son heterosexuales a los desempleados y a los más pobres y a todo aquel que se pone en su camino entonces hay que aclarar las cosas y darles y darles y darles mayor mayor raciocinio y aportar los datos como son en estos rankings que consiguen con este tipo de baja que ya estaba reconocida yo creo que cualquier trabajador vamos a nuestro médico de cabecera y lo que hacemos es que ante cualquier problema les exponemos donde trabajamos que limitaciones y que problemas tenemos para desempeñar nuestro trabajo ante esta situación médica como podía hacer cualquier mujer que tuviera lo que denominamos como un dolor de tripa y que no podían trabajar pues esto ya sucede ahora lo que hacen al final es alimentar un conflicto diciendo que además somos pioneros en Europa cuando lo que hacemos es ser los más burros de Europa y que tengamos resultados que vayan a ser igualmente negativos porque esto lo que va a hacer el resultado final es que vamos a tener mayor conflicto dentro de las empresas porque claro si una persona directamente que además ya están diciendo desde Chile están diciendo desde Chile que pueden ser personas no menstruantes todo un amplio personas menstruantes quitan la definición de mujer por personas menstruantes un muy amplio colectivo y ya mucho mayor pues lo que hacen vamos a ver si de veras quieres llevar adelante esa reforma vale perfecto oye desde mi punto de vista estás generando un nuevo obstáculo pero por lo menos palía ese obstáculo es decir por qué no has regulado con un país como España que gasta 456.000 millones de euros por año por qué no has regulado por ejemplo un sistema de compensación para la empresa un sistema de compensación pleno que la gente tiene que saber que en cualquier baja hay una parte que la está subiendo la empresa oye déjale que no tenga ningún tipo de gasto y automáticamente solventado eso tampoco pues porque lo que le compensa a ellos es aumentar el conflicto social y aumentar el conflicto de las empresas y conseguir y hacer que luego le den a sus amigos amigas y amigues informes en los que se vea que determinadas personas han sido perjudicadas porque no les dan este tipo de baja pero al final lo que sucede y lo que ocurre es que lo que tenemos es este conflicto alimentado por el gobierno alimenta un conflicto porque nos va a tener instalados en cortinas de humo continuamente de aquí hasta que por fin tengamos elecciones generales este gobierno nos va a tener en cortinas de humo hasta esas elecciones generales y ese va a ser el problema esto es una cortina de humo más y perjudica también a las mujeres bueno yo quiero explicarles porque lo habrán visto al partido socialista al gobierno decir no no todo está funcionando hemos cambiado ahora meten efectivamente esa baja que tiene toda la pinta que la quieren generalizar una baja por menstruación dolorosa esa ya existía por tanto sobreentendemos que debe ser por menstruación dolorosa no confirmada médicamente no lo sabemos la cuestión es que evidentemente van a meter presión al sistema pero quiero explicarles una cuestión porque ya está por fin operativa su reforma laboral que es lo que dicen ellos ellos dicen ha empezado a funcionar ya funcionó de maravilla porque hemos conseguido X nuevos contratos ahora les vamos a dar los datos lo van a ver en un momento bueno vamos a analizar que es lo que ha ocurrido se ha disparado la contradicción fija descontinua yo simplemente quiero explicarles una cuestión que la hemos denominado como el timo del paro porque quiero que vean lo que ha ocurrido diciembre del 21 enero del 22 febrero del 22 marzo del 22 abril del 22 entra en vigor la reforma laboral todo este periodo este trimestre era directamente el premio pero el primer mes en el cual ha empezado a tener vigor a actuar a funcionar esa reforma laboral ha sido abril y yo creo que el cuadro es bastante explícito duración media de los contratos en días 45 días en diciembre 52 en enero 57 sigo subiendo en marzo 60 y que ocurre en abril nos vamos directamente a 47 tiene algún sentido esto a mi que me lo expliquen a mi que me lo expliquen esto es para soltar las campanas para lanzar las campanas al vuelo vamos con el siguiente dato atención porque dirán bueno si hay menos días pero se ha disparado directamente la contratación bueno pues tendría sentido vale vamos con la siguiente diapositiva para que vean que es lo que ha ocurrido con respecto a a la variación del número total de contratos respecto al mes anterior a ver si me podéis poner la próxima diapositiva porque lo van a ver clarísimamente es decir ha habido un desplome también aquí lo tenemos en abril del 22 repito en la variación del número total de contratos respecto al mes anterior vale empezamos en enero estaba cayendo en febrero estaba cayendo en marzo se recupera claramente con una subida y lo tienen un 16% y que ocurre con la entrada de la reforma laboral que directamente se viene abajo un 13% ¿hay alguna explicación para que haya ocurrido esto? yo sinceramente creo que solamente una la regulatoria este es el éxito que está vendiendo el partido socialista y vamos con la tercera diapositiva para que vean el porqué ellos están hablando de un super exitazo y la explicación es muy sencilla lo único que ha ocurrido es que se ha cambiado el nombre de determinados contratos lo que antes se le llamaba la resolución temporal ahora se pasa a llamar contratación fija discontinua se han quedado tan anchos le han llamado contratación fija y se acabó la historia aquí lo tienen incremento de los contratos fijos discontinuos entra la reforma laboral en abril y se dispara efectivamente más de un 1000% ¿por qué? porque han boicoteado todo el resto de fórmulas temporales porque la única salida que hay es precisamente la contratación fija discontinua claro a partir de ese momento se dispara porque es la única salida pero recuerden los datos que han visto la duración por días de los contratos inferior y la variación con respecto a los meses anteriores de la firma de contratos en caída ¿y qué es lo único que ha ocurrido? que si bombardeas el resto de fórmulas temporales pues evidentemente las empresas acaban yendo al fijo discontinuo ¿esto se puede calificar Rubén de éxito o esto es una tomadura de pelo? pues esto es una tomadura de pelo como un piano de cola así de grande es el gran problema que tenemos y yo lo dije también en su momento que esto al final no era ni siquiera una reforma laboral ahora está Yolanda vendiendo dentro de cuando sale de esas sesiones de grandes sesiones de belleza que se está dando como si también viviera en el retiro o en algún sitio parecido aunque sabemos que vive en una vivienda del Estado y que le está saliendo muy bien toda su etapa de señora vicepresidente pues que ahora está lo que está pidiendo es una nueva gran reforma laboral porque sabe que no han hecho nada salvo propaganda esta propaganda que es la que estamos viendo aquí con estos gráficos esta propaganda que nos hace un mercado laboral peor y que se separa aún más de la eurozona y de la zona euro que es a donde nos tendría que estar acercando ¿qué es lo que pasa? ¿y cuáles son los datos de verdad? pues que por ejemplo el número de horas totales trabajadas por los españoles está y sigue descendiendo el salario medio de los españoles sigue descendiendo por lo tanto el trabajo lo único que hacen es en estos datos que pese a esta reforma de propaganda nos dice la eurozona que somos los últimos en desempleo que estamos en más de un 15% bueno los primeros en desempleo peor los últimos en la gran lista de todos los países de creación de empleo que se crea y que somos los últimos en insertar a nuestros jóvenes porque tenemos un paro juvenil descomunal en el 30% cuando la media europea de la zona euro está en el 15% pese a estas obras de maquillaje y pese a estas obras de propaganda pues esta es la gravedad de las cuestiones que estamos viviendo y que nos afectan en nuestro día a día y en la cesta de la compra y en nuestro desarrollo personal al final tenemos personas que tienen un contrato fijo pero que a lo mejor trabajan tres meses al año nos vamos a ir Rubén a publicidad vamos un momentín y volvemos con esa visita del rey bueno aquí ya del rey emérito yo tengo toda la sensación de que se está utilizando esto como un ataque yo no sé llamarle camuflado porque de camuflado tiene poco se pretende identificar la fotografía del rey emérito que evidentemente ha tenido las cuestiones que ha tenido como ha dejado en evidencia las cuentas corrientes que han aparecido las operaciones financieras etcétera y se pretende utilizar y darle protagonismo al rey emérito para identificarlo con la institución monárquica es lo peor que se puede hacer y evidentemente será utilizado por parte de la izquierda para atacar a la morraquía nos vamos a policía y volvemos ya ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón estamos en la calle General Ricardo 190 Metro Porto teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com la presencia del colágeno la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural Bueno pues vamos con esta visita del rey emérito que yo tengo toda la sensación repito que la estaba esperando efectivamente de hecho la he estado pidiendo o sea decían que no venga pero que venga decía la izquierda y usted que quiere a utilizarlo el caso del descrédito del rey emérito para atacar al rey Felipe VI es decir quiere bombardear la institución ¿por qué? porque la institución es intachable porque si llegamos al absurdo lo que está planteando la izquierda dice no es que como el rey Juan Carlos hizo X cosas que por cierto X cosas que han sido totalmente aparcadas por la justicia ¿vale? pequeño detalle pero dice como ha hecho X cosas la institución tiene que ser eliminada y digo yo ¿vale? vamos a ver la traducción a la Junta de Andalucía eliminamos la Junta de Andalucía el gobierno de Andalucía como se hizo un caso de corrupción de 682 millones de euros desde la Junta de Andalucía eliminamos la Junta de Andalucía y digo yo no lo sé por poner un ejemplo Podemos partido imputado ese sí está imputado el rey Juan Carlos no ha llegado a estar imputado el rey emérito ¿vale? partido imputado lo sacamos del sistema de partidos ¿no? según ellos si por menos hay que demorar la institución monárquica pues podemos directamente lo sacamos del sistema de partidos la Generalitat oye los dos partidos las cúpulas de los dos partidos dentro de la Generalitat condenadas por un golpismo eliminamos la Generalitat o sea el razonamiento sería el mismo Ergo no tiene ni pies ni cabeza por lo tanto ¿qué es lo que está ocurriendo? que quieren utilizar el descrédito del rey emérito ¿para qué? para bombardear la institución monárquica y cargarse nuestro sistema constitucional y la monarquía pero bueno antes de que empecemos déjenme que les hable de Calplus que esto hay que tomárselo con calma bueno estamos viviendo unos días en que nos hemos visto recluidos en ocasiones en nuestros domicilios acuérdense de aquel estado de alarma nos hemos visto con muchas tareas que han alterado por el teletrabajo etcétera la atención a los niños ha cambiado que si dar mascarillas que si llevarles que si protocolos los deberes de siempre las labores caseras de siempre la compra etcétera todo sumado a un montón de alteraciones y esto ha ocurrido bueno pues lo que ha pasado es que muchas tareas que se han acumulado y que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño por eso les presentamos Calplus de mundo natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calplus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de armo relájense y encuentren Calplus en su tienda habitual y en para farmacias mundo natural si lo quieren actir a distancia pues también les decimos como lo tienen que hacer en la web para farmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000 Calplus de mundo natural bueno quiero que veamos el vídeo de esa llegada llega a Sanjejo el rey emérito para celebrar las famosas regatas de 6 metros etcétera etcétera y tiene un recibimiento se había anunciado se había comunicado por todas partes y tiene un recibimiento el que van a ver ahí lo tienen bueno este es el vídeo estas son las imágenes Rubén te pido que lo vayamos comentando mientras se va viendo y mientras vamos efectivamente yo tengo toda la sensación comprobando que la izquierda en el fondo estaba deseosísima de que llegase deseosísima de ligar una cuestión y es el rey emérito los comportamientos que ha tenido si los queremos contagiar al rey Felipe VI todo esto repito recordando que esos comportamientos en su faceta judicial han sido tumbados se ha considerado que ni tan siquiera tenía por qué ser imputado los informes de Hacienda han dicho que no había pruebas suficientes para hablar de un posible delito fiscal y con respecto a los movimientos que han sido efectivamente confirmados en cuentas en extranjero no se ha presentado denuncia y no corresponden a vaciados de cuentas o vaciados de fondos públicos en España y por lo tanto en ausencia de denuncia no se puede apuntar yo he sido crítico con algunas de las actuaciones de Juan Carlos I yo también claro pues empezando por el Sáhara que fue una cesión extraña siguiendo por el 23 de febrero del 81 que hay cosas que no sabemos por alguna parte de las comisiones e incluso por motivos históricos las razones y las verdaderas motivaciones de su abdicación pero defiendo que esta semana no toca eso y que lo que toca es ver qué hacemos con nuestra propia nación y con nuestra historia que es en lo que está la izquierda Carlos IV falleció en el exilio Isabel II fallece en el exilio en París y Alfonso XIII fallece en el exilio en Roma yo a Juan Carlos no le deseo que fallezca en el exilio creo que debería estar en su país y con su familia como las imágenes que hemos visto de reencuentro con su nieto en Pontevedra en un partido de balonmano es lo que le corresponde a un señor que tiene 84 casi 85 años y que ya es muy tarde porque es aún más importante recordar hoy que todos aquellos que le critican son muchos de los que le pasaban la mano por el lomo por usar una expresión más ligera para pedir dinero para pedir conexiones para pedir favores como el mismísimo Gerard Piqué uno de los que en público más insultaba a la nación española y la corona española y que luego en privado decía oye acercadme al rey Juan Carlos que lo que quiero es que nos consiga dinero y negocios pues así es la hipocresía de toda esta gran parte y viendo de esta gran parte de nuestros conciudadanos españoles y viendo precisamente la reacción del pueblo español que le estaban deseando ver que le han dado vítores y demás lo que pienso que debería haber hecho es haber venido antes y a nuestro actual monarca y a la futura reina de España les deseo especialmente que estudien historia de España que estudien cómo es el pueblo español las lecciones galesas no van a valer para nada tenemos unas dinámicas y unas cosas cainitas muy nuestras con las que hay que hilar muy fino y con las que lo que hace falta es que Felipe que yo a veces le llamo Felipe 2030 porque parece que está con otras con otras agendas que se centre en los intereses de España y que por ejemplo sepa diferenciarse de Pedro Sánchez no puede ser que si te llama el jefe del Poder Judicial de España digas que no asistas porque no te deja Pedro Sánchez oiga aquí hay tres poderes hay separación de poderes la jefatura de Estado debe ser el árbitro y por lo tanto si te llama el Poder Judicial debes asistir y así con otra serie de cosas yo he fijado yo ahí diciendo yo sinceramente creo que la labor que tiene Felipe es esto es complejísima muy dura él está lidiando contra un gobierno que sabe que a la mínima le va a dejar totalmente vendido hay una parte del gobierno que directamente le quiere volar la monarquía y lo sabe perfectamente cualquier acto en el cual se pueda interpretar el más mínimo signo político o sesgo político le van a acusar de falta de neutralidad si él contraviene una indicación del gobierno en materia de seguridad yo no descartaría para nada que posteriormente el rey tuviera un problema de seguridad efectivo lo digo porque si tú has hecho la declaración por parte de Marlas que no podemos garantizar la seguridad en Gérona vale perfecto y acude el rey lo más fácil para el gobierno socialista sería efectivamente dejar que pudiera ocurrir algo y después del problema decir no te das cuenta que te has puesto en peligro y eres tú el que has puesto en peligro la monarquía o sea es un gobierno muy complejo desde el punto de vista de gestión por parte de Felipe VI el discurso el discurso que hizo el 3 de octubre después del 1 de octubre desde mi punto de vista fue acertadísimo dejó claro que él respalda lo que tiene que respaldar y que eso no es ego político pese a lo cual ha tenido ataques por todas partes la tesitura de Felipe VI es complejísima y en medio de todo eso solamente le faltaba efectivamente determinadas cuestiones de su padre que independientemente de que tengan o no tengan una relevancia jurídica evidentemente no son ejemplares y Felipe VI que está teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar tiene que acabar dando explicaciones de todo ello porque resulta que hay gente que está empeñada en utilizar incluso esta visita para restregarse a la monarquía es decir la jugada que tiene que realizar Felipe VI es de una complejidad absoluta y sabe que juega en un campo enemigo no en un campo no amigo en un campo enemigo literalmente enemigo bueno pero es que es el partido socialista el que a través de sus juventudes estaba llamando este fin de semana a protestas y además entonces el propio Felipe VI lo que debe hacer y plantearse es en quién se va a apoyar porque al final una cosa es la política y otra cosa es el partidismo la jefatura del estado es una institución eminentemente política como lo es la Unión Europea quiero que veamos la reacción que ha tenido el gobierno o sea yo lo siento mucho señor Sánchez usted dice no, ¿qué son los de Podemos? no son el gobierno ¿vale? Yolanda Díaz es el gobierno Alberto Garzón es el gobierno por lo tanto el responsable porque el gobierno es un órgano colegiado de sus comentarios es usted que es el presidente de ese gobierno ¿vale? vamos a empezar por Alberto Garzón para que se hagan idea de las cosas que se han dicho con respecto a la monarquía con respecto a las cosas que se han dicho utilizando al rey emérito para atacar a la monarquía empezamos por Alberto Garzón ante lo que estamos es ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real de la Jefatura del Estado estamos hablando de un delincuente acreditado acreditado además por él mismo el ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido estamos por lo tanto ante un proceso que ha llevado a que no tenga ahora mismo ninguna causa judicial en España pero no porque sea inocente sino por causas distintas como puede ser que mucha de esa información se refería a los tiempos en los que era inviolable por lo tanto protegido por las instituciones monárquicas y en otros momentos pues porque el proceso judicial ha tenido la derivada que ya hemos conocido pero toda España sabe toda España sabe que el anterior jefe de Estado todavía rey porque se hizo así institucionalmente para protegerle y brindarle toda España sabe que esa persona es un ladrón vamos a más cuando tiene grado de vicepresidenta ¿verdad? vale pues Yolanda Díaz atención la sociedad española merece una explicación ¿merece una explicación de quién? ¿qué está insinuando? que la explicación si no la da el rey emérito la tiene que dar Felipe VI para implicarse para mojarse para que usted le pueda atacar Yolanda Díaz lo que creo es que una democracia como es la española merece una explicación de lo que el rey ha hecho y creo que esto es lo que le preocupa a los españoles y a las españolas insisto cuando el rey se fue yo dije que a mí eso me daba exactamente igual y lo que sí que creo por la dignificación de una institución como la Casa Real y lo dice alguien que no es monárquico pues debe rendir cuentas y explicarle a los españoles y a las españolas qué es lo que ha hecho mientras era el jefe del Estado Echenique es el portavoz en el Congreso de Podemos Podemos forma parte de este gobierno digo yo que la postura de un Podemos que forma parte del gobierno pues se interpreta como postura del gobierno bueno pues Echenique lo que dice es esto atención parece que se está riendo de los españoles incluso poniéndose en contacto con sus amigos regatistas pues pensamos que con cada una de estas noticias queda más claro que la monarquía ha actuado con total impunidad ya por último déjenme que les muestre Miriam Noguera es una persona totalmente relacionada con las cúpulas que han tenido que ser condenadas por el Tribunal Supremo por dar un golpe separatista bueno pues según ella lo más indignante que ha ocurrido no es el golpe separatista no es la entrada de los bilguetarras en los gobiernos no es el indulto no es no 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 es la venida del rey enérito lo que haga o deje de hacer el rey o el antiguo rey del reino de España no nos afecta en nuestro día a día sino es indigna que alguien como él pueda volver con esta facilidad y que todo el mundo esté pendiente y el gobierno de la Generalitat de Cataluña al exil y por poner urnas no no sólo no pueda volver sino que esté perseguido espiado Rubén yo sinceramente tengo toda la sensación de que se va a seguir utilizando hay un propósito obvio por parte de el gobierno lo digo literalmente porque si podemos estar en el gobierno es el gobierno de demorar la monarquía y la otra minimidad de ese gobierno la parte socialista no tiene ninguna gana por mucho que haga el paripé de frenarlo porque si tú lo quieres frenar de verdad lo que tienes que hacer es disolver ese gobierno es decir si tú sabes que tú gobierno está contribuyendo al bombardeo de una institución como la monarquía lo que tienes que hacer es acabar con esa alianza hacer saltar ese pacto que tienen de gobernabilidad y te denueva las urnas y se acabó la historia pero si no esta historia de yo no soy porque lo dice mi primo no perdona tu primo y tú estáis en el mismo gobierno sois un órgano colegiado lo está diciendo el gobierno y que hemos tenido alguna serie de pronunciamientos como por ejemplo el de Carmen Calvo valorando la situación meteorológica en Sanjenjo Sanjenjo yo con G y con J que además también están muy pesados con ese tema que les encanta ir así de que bueno pues al final son toda una serie de instituciones del Partido Socialista que están yendo en contra de la monarquía en general pero es que yo valoro mucho y aquí por eso digo que tenía que haber venido antes el liderazgo de Juan Carlos porque coge y ese es el que decide en su primer momento de exposición pública acercarse al pueblo es que el pueblo lo estaba aplaudiendo entonces ya con eso es que yo creo que ha sido la imagen más demoledora de todas las que hemos podido ver en esta materia y eso es él el que lo decide y con un esfuerzo porque estamos viendo que tiene esos problemas esos problemas de salud pero decide que lo importante es que se vea y que lo vea todo el mundo ya que tanto le estaban espiando hasta la llegada la bajada del avión etcétera etcétera pues esa es la imagen demoledora y que por eso y para no contribuir a cortinas de humo lo que creo que debería hacer aunque ya están diciendo que si la residencia fiscal y no sé qué es quedarse en España quedarse en España en donde sea pero que se quede en España y ahí sí puede tener un problema como rompa el periodo de cómputo efectivamente la residencia fiscal en Abu Dhabi vamos a ver la residencia fiscal en esa plaza tiene una ventaja y es que no es que tengas tipo cero en el IRPF es que no se exige no hay si no hay como no lo hay no tienes que hacer declaración como no declaras no tienes que declarar tu patrimonio universal tus cuentas en el extranjero yo ahí sí que cuidado porque como venga y se implante efectivamente se le pedirá declaración y como resulte que alguna de las cuentas que se ha comprobado que existían en Panamá que existían en Instagram etcétera aparezcan cuidado porque entonces Hacienda va a ir a por él y entonces yo sí que tengo la sensación de que hay el jaleo que se puede montar teniendo en cuenta quiénes están en el gobierno puedes considerarle bueno pues entonces a ver si tenemos un cambio de gobierno y se puede quedar aquí porque yo pienso que en sus últimos días al que desde luego le deseo muchísima vida los debería pasar en su país o sea que yo esta semana decía también precisamente en esta casa que han sido los dos viajes yo califico este como el segundo viaje más duro el primer viaje tan duro que hizo fue de Lisboa a Madrid solo porque como futuro rey de España o por lo menos en ese momento pretendiente al trono que no estaba declarado como heredero tenía que educarse en territorio español y se vino solo en tren de Lisboa a Madrid este viaje desde luego yo pienso que debe haber sido durísimo después de tantísimo tiempo de aislamiento y que debe tener cuidado entonces debe tener cuidado por el mismo y porque y que lo mejor sería que nuestra nación y nuestra historia le dé la parte más positiva del legado que podamos que si nos ponemos en lo negativo encontramos cosas negativas y nosotros podríamos ser críticos desde luego pero que hay que destacar todo lo bueno que se ha conseguido en sus 40 años de reinado que han sido desde luego unas cuantas cosas y que no hay que darle munición a la anti España y a quienes nos quieren destruir quiero preguntarle a Carmen Tomás Carmen Tomás ¿cómo estás? quiero preguntarte si tú crees que esto le puede funcionar al Partido Socialista y a Podemos el ataque a través del rey emérito para desvirtuar para atacar en el fondo a la monarquía y cargársela buenas noches Carlos pues la verdad es que yo creo que no yo creo que es que ya le funcionan muy pocas cosas y ahí están las encuestas meterse ahora con el rey emérito llamarle delincuente y todos estos asuntos es cierto que bueno pues que en los últimos tiempos el rey emérito tampoco ha sido un dechado de virtudes pero yo creo que al final la gente se queda con la mayor que es oye la monarquía ha funcionado muy bien en este país nos salvó en su momento de una dictadura nos trajo la democracia y su hijo lo está haciendo impecablemente las últimas encuestas dan que bueno la gente bueno pues es una de las mejor valoradas instituciones de este país y yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de que es arrastrar todas las instituciones y cómo no iba a ser también la monarquía yo creo que están como pollo sin cabeza en declive y que ya estos insultos y esta paranoia del rey emérito no puede venir pero si viene el catarí y le damos la medalla de Isabel la Católica en fin yo creo que esto sinceramente creo que no les va a funcionar bueno pues muchas gracias Carmen Tomás muchísimas gracias Rubén hemos llegado hasta el final un placer nos tenemos que despedir ya saben todos ustedes el próximo domingo aquí estaremos a las 10 de la noche hasta entonces ya saben a levantar España a las 10 de la noche